Una pregunta, ¿son falsificados o no te sirven y te quedan apretados? Ay mira, no me sirven ni me quejan apretados, yo camino de dios, se vino camino de lado, pero tranquilo que un privando es presidente, te dan tres parados por eso, por 500. Cuando yo llevo a un sitio, tienen que pagar peaje, para ponerse bonito a ti, hay que maquillar, mi doña, busque más, que ese que está ahí, para este no va a dar. Ese que está ahí, para este no va a dar, oye a Bulín, mi doña, busque más, ese que está ahí, para este no va a dar, y para arreglarse los dientes hay que ponerse en pañetazo. Hay que ponerse en pañetazo, hay que ponerse en pañetazo, pero para ganar hasta la cara no quita algo de harina, hay que buscar, ponerte ahí y comenzá a mandar, tú y comenzártelo a echar, tú y comenzártelo a echar, diablo te tripea, tú pareces que estés en el chamba, tú ni con ese saco de harina tú vas engolgada, Bulín, Bulín, porfa, ya no coma más, ya no coma más, ya no coma más, diablo, por favor, ya no fume más, pero una pregunta a la mía con cotón asesina, háblame diablo, y tú estás calambra, estás dando fiebre, estás dando calambre, estás viajando pila, pero estás pasando hambre, yo estoy viajando pila, yo estoy pasando hambre, ahora es de oro, antes era un alambre, ahora tú estás gordo, antes estabas plato, nunca estabas ni bebiendo una botella de almohada, esa es de oro, esa es de oro, pero llévate de mí de lo mío, de la que cagó el toro, que me falta a mí, yo ignoro, si no me conoce el nombre de mi mente no es Hansel de Oro, ay Hansel de Oro, pues tú eres teodoro rey, y si no me conoce el mío es Didi Globo, gracias Opelle, oye, puede hacer que con un chocote con calle, que te mate, que te deje, que te deje, que te estoy en la boca negra, PA mi que en punto era el vicioso, antes no tenía fuerte, que los rozos es dulcireos, un momento esto maxificado, y los cabellos como este poco alocado Ay, los cabellos no están alocados, antes eran malos, pero ahora ellos están super tatuados, tu, dices, que yo tengo robrales, y lo me direto en mi físico, su eres quien ha animado Ay, y bla, bla, pina